Los venezolanos nos preguntamos por qué Tare El Aysami no está detenido por el defalco de PDVSA ya que su mano derecha, su mano izquierda, los pies y hasta la cabeza fueron detenidos por corrupción y el pobrecito no sabía nada ¿Qué cinismo hay en el gobierno de Venezuela? Chanchullos tras chanchullos Pero bueno, según fuentes oficiales y por medio de un tuit publicado por el señor fiscal Tarek Williakzak un juez segundo de control por el Ministerio Público procederá de inmediato a imputar con privativa de libertad por el trama de corrupción de PDVSA a nueve funcionarios públicos diez empresarios y un ex diputado, todos por corrupción Y la pregunta del millón ¿Y a Tare El Aysami pa' cuándo? ¿Y las muñecas del petróleo? ¿Y muchas manos pelúas que faltan? Y la lista es larga Claro, como vengo diciendo de hace rato sorpresas feas se vienen pero también mucha lavada de cerebro y mucha lavada de conciencia a un pueblo vulnerable que espera resultados pero que difícil es o se verá porque ni Maduro ni Diosdado ni los hermanitos Rodríguez serán presa fácil Bueno, mi gente de Venezuela el refrán que dejo aquí en este video es La incertidumbre crece y un pueblo carece Hay que esperar que pasa en nuestra hermosa Venezuela Un pueblo libre de tanta corrupción y de personas que solo vienen a dañar nuestro país Solo espero que la justicia divina como siempre lo digo caiga sobre ellos y nosotros poder recibir muchas bendiciones y éxito ¡Gracias!